El Pleno del Senado aprobó las modificaciones a los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, esto con el objetivo de incentivar el que las personas adultas mayores tengan acceso a oportunidades laborales dignas, por lo que las empresas deberán contratar al menos a un 5% de este sector poblacional. La senadora Patricia Mercado comunicó que el proyecto fue remitido al Senado por el Congreso de Baja California, por lo que respaldó la propuesta argumentando que el avance en materia de tecnología, la digitalización y la automatización han provocado el que las personas adultas mayores pierdan la oportunidad de contar con un empleo. En tanto, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, expresó que en México la edad del retiro laboral oscila entre los 60 y 65 años de edad. Sin embargo, en muchas ocasiones las personas se ven en la necesidad de continuar laborando, en algunos casos porque no cuentan con un régimen de pensión o seguridad social. Y en otros, porque aun cuando la tengan, este resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Por su parte, la senadora Marcela Mora Arellano afirmó que el proyecto dignifica el trabajo del mismo sector poblacional, mientras que Giovanna Bañuelos de la Torre expuso que lamentablemente el 70% de las personas adultas mayores trabajan en la informalidad y no tienen reconocimiento de sus derechos laborales. También proclamándose a favor, alzaron la voz las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Gina Andrea Cruz, Blackledge, Cecilia Margarita Sánchez García y Claudia Edith Anaya Mota. Cabe mencionar que fue el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa quien presentó una reserva que aceptó el pleno para que se suprimiera de la redacción del dictamen, sin más restricción que sus condiciones físicas o mentales, declaradas por autoridad médica o legal. Finalmente, se comunicó que, en lo general, el proyecto se aprobó con 88 votos a favor y en lo particular fue avalado con 87 votos a favor, por lo que se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión correspondiente.